No sé yo qué es un mangua BL. ¿Qué es eso? ¿Es para adultos 100% o lo puede ver cualquier persona? ¿Es un cómic gay? O sea, ya sé que son cómics gay. Pero, ¿son para adultos o solo son así historias románticas gays como My Hero Academia y Deku y este Baku? 50-50. ¿Son historias románticas? Depende, hay algunos que no tienen contenido para adultos. ¿Un manga de relaciones homo... Bueno, siempre que corrijo dibujos de mamados, la gente me pone, ah, está el personaje de este mangua, está el personaje de este mangua BL, y yo no sé qué es eso. Entonces, quiero reaccionar a un mangua BL. No lo voy a poner aquí en público porque, pues, dicen que tiene cachondés. Lo quiero ver desde el Discord, ¿ok? Para ver cómo es. Y si me mandan uno que no esté tan cachondo, lo vemos en stream. Uno tranqui. O sea, ¿pero dónde los ven? O sea, ¿los ven en Webtoon? ¿En Internet? ¡Ay, venga! No mames, yo pensé que los veían en las rocas grabadas, fíjate. ¿Qué pendejo yo? Yo pensé que lo veías así abajo de una roca. Pues claro que en Internet, güey. Casi puras mujeres leen eso. No, pues yo sé que muchas mujeres leen eso. Una de mis mods, Luciano, pues todos sus piches estados de WhatsApp eran de puros coreanos besándose. Pero yo no entiendo por qué tanta popularidad. Mándenme uno al canal de Discord porque quiero leerlo así, una introducción rápida. Ligerito. Si está muy cachondo, no lo publico en stream, pero quiero saber por qué es tan popular. Son fios o muy cochinos, es lo que quiero saber. Quiero saber qué es lo que estoy viendo. Y también, para ver si está muy feo, y pues eliminar de mi WhatsApp a esa gente que lo comparten los estados, ¿verdad? O sea... La mayoría de los BL populares son de un tipo con tendencias psicópatas maltratadores y otro vato masoquista sumiso. Bien toxicotes. ¿Sabe? Yo he visto eso. O sea, como le encantan las morras, pues. Tener un güey bien mamado, psicópata y toxicote. Me mandaron uno, déjenlo ver. Y solo estoy viendo la portada, gente. No mames. Me mandaron este BL que se llama Killing Stalking. Y la portada, o sea, ya entrando desde ahí. No mames. O sea, ¿qué tan cachondo está este? No, no, no. Ese no es un BL. Bueno, ¿cuál es un BL? A ver, yo cuando veía BL, yo decía, pues, ¿a qué se refieren? ¿A blanco y negro o qué? O sea, no entendía. Masoquismo, bueno. ¿Y un BL qué es? Boys Love. O sea, ya sé, pues en todos son güeyes que se aman. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta p*** cachondez y un BL? No sé, no soy Fuhoshi. No voy a ver este. No voy a ver este. A ver, bueno. Solo voy a ver un capítulo para ver qué es lo que sale. Están peleando, teniendo luchitas. Pum, paz. Pou, plate. Y como que, no sé, tiene un marciano en la cara. No sé, está quemado como suco. Siguen peleando. Oye, pues este, ¿en qué momento piensa lo cachondo aquí, eh? O sea, si quiero ver a güeyes peleando así medio central, pues me pongo a ver luchas grecorromanas o lucha olímpica. Pero, pues hasta ahorita está bien todo. Están peleando. O sea, como que es violencia intrafamiliar este pedo. O sea, está viendo el final. ¡Ups! Spoilers. Pues a mí me prometieron vatos chichones y encu***ados, gente. O sea, ¿dónde está eso? Solo estoy viendo violencia intrafamiliar. No mames, o sea, si quiero eso, pues no mames. Voy a la casa de mi vecino y ya, pues ahí escuchar los pinches pleitos de su familia. ¿Dónde están las chichotas? Así, besos, hombres, sometiéndose. Me decepcionaron, gente. Este no es BL. ¿Qué quiere ver? No, quiero entender qué es el BL. Me mandaron uno, pero es de pura violencia intrafamiliar. La Rosa de Guadalupe. Humilde 50 bits, pero es para decirte nomás que te ves guapísimo, bye. A ver, me mandaron otro. Esmirna y Capri. Así se llama este. No lo haga. Solo quiero saber qué es lo que ven. Quiero saber qué es lo que ven. Ok, hay dos hombres abrazados. Uno albino. Otro más moreno. Es como que algo muy elegante. Tiempos medievales, tal vez. Ahí hablando de amor. ¿De verdad esto es tanto la mada que maman? O sea, ¿en serio se vuelan por estas historias? Bueno, aquí ya están como que uno sobre encima del otro, bajo la luna. Quería compartir este mismo sentimiento. Bien, levántate, pero por un rato. Ok, ya le puso las manos sobre su pantalón. Como que le dijo, oye, déjate fajo, estás desfajado. Este le dijo, oye, pusiste las manos muy cercas de mi p*** y después se me atora en el cierre y no quieres que me pase eso. ¿No me pediste que te viera, que tuviera celos? ¿Por qué ven estas m***as tóxicas, gente? Ok, le salió un fantasma por debajo del pantalón. Eh, pero está agarrando un fantasma, gente. No se ve nada. Se ve blanco nomás. Y parece que se está chiquiando una paleta de hielo. No, espera un minuto. ¿Dun? Así suena. ¿Él te ha lamido alguna vez aquí? Slick. No es bueno en esto. O sea, no la m***a más rico, güey. Pero me estoy volviendo loco porque se puso travieso. Esta es la primera vez que se la chupo. ¡Ah! De aquí sacan esos p*** mentirotas, ¿verdad? Con razón ven estas m***as, ¿verdad? Lo estoy haciendo bien, es que es la primera vez que lo hago. Le está sacando el alma, c***rón. Ustedes imagínalo en su cabeza. Yo aquí les estoy leyendo una historia, ¿ok? Hagan de cuenta que usted está en la radio cenando en familia y le dices a tus hijos. Vamos a poner que está leyendo Mauro de la Croix para convivir todos aquí en el nombre del señor. En la cena. A ver. Probablemente sea peor que tu maestro de la luna, pero... Ya casi se lo enrueda en el cuello el güey, ¿eh? O sea, lo trae enruedado en el cuello. ¡Fuip! Así está lo nomatopeya. Creo que saldría enseguida. ¡Churrear! Le está tapando, o sea, está tapando así. Como cuando, no sé... Moverle una cerveza y que salga así. ¡Bup! No te excedas. Slick es suave. Hasta eso los güeyes que dibujan esto, dibujan bien, ¿eh? Les falla un poquito la anatomía, pero dibujan bien. Profe, todo texto en su boca suena muy cachondo. No ve el mal, no haga eso. Nah, eso sí... Anatómicamente eso es imposible, gente. O sea, lo que está haciendo con sus pectorales no se puede. Me largo, me está dando un chico de vergüenza. No, pues es que tú por qué ves estas ma... Nada, güey. Pero enseñe. No, no les puedo enseñar. Esto es audiolibro. A mí no me preocupa que ustedes sean cachondos. Lo que me preocupa es que aquí están viendo cosas como... La toxicidad, los celos, las mentiras, porque... Ay, nunca lo había hecho. Las mentiras y el falso romance. El falso romance. Y eso no lo podemos permitir aquí en este stream. No lo podemos permitir. Esta historia ya me aburrió. Vamos con la historia de... Aquí me mandaron otra vez. Ay, güey. Mandaron un chico de historias, ¿eh? Como 100 historias mandaron. Este se llama... ¿Cómo atraer a ese alfa? Yo creo que debe ser algo parecido como Betty la Fea. No sé, algo así. ¿Quieres atraer a Don Armando? No sé. Este capítulo se llama ¿Cómo seducir? Veamos. Ayer por la noche están bebiendo todos. Es como que una fiesta. Hay una persona que está borracha en una barra. Trae una copa. Se ve muy elegante. Tengo que estar viendo esas horribles apariencias. Como que le cagan a unas personas que están en la fiesta. Dice que el año pasado vimos el foro empresarial. ¿Quién sabe, gente? Chismes de Godines. Ya saben cómo son los chismes de Godines. Que se tiran caca entre todos y así. Hay un güey sentado que se ve que es atractivo. Se ve que es el guapo. Me imagino que este debe ser Don Armando. En la versión Betty la Fea de este pedo. Un alfa dominante sentado en el trono. ¿Qué es un omega y qué es un alfa, gente? En términos vele. ¿Me pueden dar una explicación? Alfa dominante. ¿Qué estás leyendo? Omega recibe. Ah, ah. Oigan, pero esas palabras no eran de Diosito. De Dios es el alfa y el omega. ¿Un meta qué es? ¿Meta business? ¿De Facebook? Un beta. Un beta. ¿Un metalero? ¿Un beta qué es? ¿Alguien que está a la mitad? Beta alguien normal. Ah, ok, ok. Oye, eso se escuchó raro, güey. Los alfas son los dominantes. Los betas son personas normales y los omegas son los pasivos y pueden quedar embarazados por los alfas. Ok, gracias por esa información. Bueno, están platicando, están peleando, están como que en la posada del jale. Están coqueteando. No sé qué chico están diciendo, pero están coqueteando. Ya, van caminando a un cuarto. ¿Estás bien? Aguarda un momento. Creo que voy a enloquecer. El alfa parece que va de la mano con un omega y lo va a llevar a su cuarto. No, no quiero. Claro, llama a alguna persona. Parece que está borracho y el alfa dice que no quiere. Así viene ella. Le dice, no, cuando estés en tus sentidos, me hablas. No puedes salir así de borracho. Y el b*** borracho se le abalanza y lo abraza. El alfa hace cara de... ¿Qué es esto? Me estás volviendo loco. Sujetar. Ya se empezaron a besar. Ok, se dan un beso. Está mal, está alcoholizado este chico. Besar. Ahogo. Basta, vuelve en tus sentidos. Dice el alfa. Imagínense todo eso en su cabeza. No está borracho. Entró en celo. Cuando entran en celo, solo quieren que los preñen. A ver, a ver. Pues sí, como un borracho. Hay gente que se pone pedita y le da el celo, ¿eh? Audiolibros de calidad, profe. Otra vez. Pero un poco lento. Pide un beso. No lo entiendo. Brusco. Lo agarre a la cintura y véngase. ¿Cómo seducir a un alfa? Aquí ya se quitaron toda la ropa, gente. Me haces cosquillas. Es morder, lloriquear, duele. ¿Qué? ¿A poco a usted cuando se emborracha le busca que le preñen? Si es así, invite. Ahora, les voy a especificar esta escena. Y quiero que le imaginen muy bien de qué es lo que está pasando en este manga BL. De aquí, lo agarra y le das así. Como Don Ramón al chavo del ocho, así. Y este güey está gritando del dolor. Cuenta hasta diez. Y como que el otro güey está. Uno. Dos. Pellizcado de los p... Chiflen ruso. Lo trae prensado a los p... Ok. Grita. Ah, cabrón. Bueno, ahora... Pues ya. Dice, ¿sabes qué? Ya me harté de pellizcarte los p... Vamos con la siguiente, el serrucho. Y así, miren. Como si fuera una pinza. Así. Lo agarra de ahí. Me estoy volviendo loco. One John, ¿por qué? ¿Por qué tú? Y se detiene. Estaba fuera de sí. Todo por el celo del Omega. Ok. Parece que ya se dio cuenta que estaba en celo. Y que pues hizo mal, ¿verdad? Luego le da la pastilla al día siguiente. Güey, pero pues los dos son hombres. O sea... Ah, dicen que se pueden embarazar. Güey, qué pedo, güey. O sea... Sí, o sea, le está dando la pastilla al día siguiente, ¿o qué? ¿Sí? A ver, les voy a mostrar solo esta parte. Ahora, supongamos que no funciona, ¿ok? Fecundó el mojón que tiene ahí adentro. ¿Por dónde lo sacan? Continuemos. Continuemos. Se la da como que a huevo, ¿eh? O sea, aquí creo que hizo un poquito mal. Ya está sentado este güey. Eh, hay que corregir estos dibujitos. La anatomía les falla poquito, ¿eh? Está sentado. Lo está viendo en la cama. El otro güey está bien berrizado el otro güey, ¿eh? O sea, el otro está así que no se puede ni levantar. Ah, trae hasta sueño, ¿eh? Mi intención no era volver a ayudarte. Ay, pero te lo cortaste, güey. O sea, ¿cómo le estás ayudando? O sea, estos güeyes entran en celos y no explotan o qué pedo. O por qué dice que lo está ayudando. Algo así. Ah, o sea, si explotas. Bueno, ya el güey ya no está. Ya está viendo que se fue. Y lo dejó ahí con las pastillas al día siguiente. Aquí terminé. Vámonos. Bueno, esa fue la historia de cómo seducir a un alfa o cómo controlar a un alfa. 6 de 10. 6 de 10. Ya me voy, profe. Tengo que volver al trabajo. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Déjenme checo el siguiente. Este pintor nocturno. Dicen que este es muy bueno, pintor nocturno. Ok, veamos. Leyendo manguas, BL, audiolibro, ASMR. Voy a hacer sonidos y todo. Empieza. Si no me dices, no puedo ayudarte. Le están mordiendo la oreja a un güey. Ah, embestir. Ah, pero son ataques de Pokémon eso, ¿o qué? Ese no era el ataque de Bulbasaur o de Pikachu, así. Embestida Pikachu, algo así, ¿no? Empezamos fuerte. Está como que dos posaderas y hay un güey que como si estuvieran limpiando un bebé. Boca abajo, pero ya grandote. Frotar. Así dicen las onomatopeyas, ¿eh? Siento cosquillas. Embestir. O sea, todo es con la pura mano. Como que nada más está escarbando ahí, escarbando. No lo sé. Siento cosquillas por dentro. Y le está lamiendo la oreja, ¿eh? ¿Les gustó ese ASMR que hice? ¿Quisieras que hiciera algo al respecto? Sí, señor. Ciertamente este sabio señor puede ayudarte. Ok. ¡Ah, no! Ey. ¿Por qué lees esto, Claudia? ¿Por qué lees esto? Se va a desgarrar. La ropa, gente. La ropa. ¡Ah! Gritote. Ok. Estos dibujos están buenos. Están buenos. Temblar. ¡Uf! Eso. ¡Duele! Como el mapache de los guardianes de la galaxia. Silencio. Pronto sentirás mejor. Ok. Y luego como que están peleándose. ¿Ves esto, Lucía? El otro. Todavía bien orgullosa. Lo compartes en tus estados de WhatsApp. ¿Cómo es que un chico que se crió en una casa de Kisang no ha sido siquiera tocado por el frente? ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Señor! Así dicen las sonomatopeyas, ¿eh? Ok. Chapoteo. ¡No va, mi gente! ¿Cómo ven estas cosas? ¿Por qué no me pasa el enlace? ¿Para qué lo quieres ver, mija? ¿Para qué lo quieres ver? Bueno, ¿qué puedo hacer más que disculparme por tomar lo que he estado guardando con tanto efecto? ¿Delira por completo? Ok. Lo desmayó, gente. Envestir. Rosar, envestir, rozar, envestir. Llámame tu señor. Yo soy tu maestro. Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. Este está muy cachondo, gente. Chupar. Sorber. Besar. ¿Usted quiere uno así? Se siente como un sueño. Mi sabio señor. Mi corazón va a explotar. No, pues ya te explotó otra cosa, mijo. Y luego como que está un viejito a un lado de la habitación fingiendo que no escucha nada, ¿eh? Así como que... Continuará. 5 de 10. 5 de 10. Era como ver Naruto, gente. Era como ver Naruto, pero el demonio te lo meten aquí. No, no. 10 de 10 no. 6 de 10.